Con un costillo estás directamente, ¿por qué? ¿Quién se interpone? Cartelado. ¿Ah? Cartelado. Cartelado. Cartelado, ¿por qué no puedo contar? ¿Cómo es a mí? A mí, a mí, a mí, ¿no? Porque no es, a mí, algo así. Este cartelago costal se interpone los fines separados a mí. ¿Estamos de acuerdo? Y así ya sabes. El famoso esternón. ¿Ya? El esternón fue comparado antiguamente, los antiguos anatomías lo comparaban con un puñal. con un puñal ¿cómo se llama? un puñal así entonces dijeron esto es el manubrio o mango manubrio o mango manubrio le pusieron ese nombre manubrio porque se puede maniobrar manubrio o mango y luego cuerpo o meso esternón meso esternón y tercero ah mira acá hay algo estos dos cachitos que han quedado acá ¿qué es eso? apófisis con X algunos dicen apófisis otros dicen apéndice apófisis cifoides con X ¿está ahí? muy bien perfecto a ver así directo a grano ¿cuál es la parte más ancha de este ron? el manubrio el cuerpo perdón el mango el mango es la porción más ancha del esternón ¿correcto? ¿cuál es la porción más larga? el cuerpo el meso esternón es la más larga muy bien si el manubrio es la más ancha entonces empezamos ¿cuáles son las partes del manubrio? me estaba olvidando el manubrio es la porción más ancha del esternón la de mayor diámetro transverso ¿se entiende? ¿ya? y además es la porción que tiene mayor grosor de tejido compacto prácticamente es impenetrable el manubrio es la porción más resistente del esternón tiene mayor grosor de tejido compacto y adentro tiene escaso tejido por lo tanto pregunto pregunto ¿hay partes en las cuales se requiere estudiar la menuda osa roja? porque en un tema de orden hematológico hay que tomar una muestra de menuda osa roja para hacer más nubrio entonces el hueso de lesión es el esternón salvo ciertas ventaños que usamos pero hasta que no se diga lo contrario usamos el esternón entonces ¿qué parte del esternón? vamos a usar el manubrio la aguja se te va a doblar y encima si agarras agarras un poquito de menuda osa roja no es un buen signo el manubrio es la porción más ancha y además tiene mayor grosor de tejido compacto y escasa cantidad de tejido esponjoso con escasa cantidad de menuda osa roja ¿correcto? bien ¿cuáles son las partes del manubrio? el borde superior del manubrio ¿cómo se llama? incluso en algunas personas se ve o incluso en los palpes 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 ya muy bien ¿cómo se llama eso? escándula y un nada el nombre actual más usado es escotadura y un lado pero también tiene un nombre bien usado que es la orquilla del esternón horquilla esa es la orquilla este borde superior se llama horquilla del esternón si oye ¿tú dónde? ¿cuál va? no me dijo que no horquilla del esternón ¿estamos de acuerdo? ¿se entiende? o escotadura yugular o también le llaman escotadura supraesternal ¿correcto? escotadura yugular o escotadura supraesternal ¿correcto? ¿quedó claro? ya esta escotadura esta escotadura en reposo se encuentra a la altura de qué vértulo? T2 a nivel de T2 a nivel de T2 esta escotadura esta horquilla del esternón normalmente en reposo se encuentra a la altura de T2 no está a la altura de T1 no T4 no T4 es el amor de luz ¿estamos de acuerdo? a nivel de T2 ¿se entiende? ¿por qué hay un buen reposo? porque durante la inspiración ¿qué significa inspiración? te inspira para decir un poema no te vienen nuevas ideas a la mente no no te inspira cuando tomas aire ¿estamos de acuerdo? durante la inspiración más sube asiento y durante la inspiración con esa inspiración también baja un poco pero siempre se mantiene a la altura de T2 ahora se dice que es distinto en ambos sexos masculino y femenino se dice que las mujeres tienen la actividad un poquito más elevada que los varones por eso ustedes observen la respiración de una mujer es más a predominio torácico mueve más el tórax cuando respira y el varón mueve más la barriga mueve más en la barriga mueve más en la barriga ¿de verdad? ese es uno de los principios que va a ser cuando usan en el semiología observa la respiración de los pacientes el varón tiene respiración más que no mueve el abdomen la mujer mueve más el tórax ¿ya? ¿está claro? ¿está claro? muy bien ¿está claro? muy bien entonces ya saben entonces perfecto ¿ya? la horquilla del esternón ¿a la altura de qué vértebra? de los lados a los lados ¿ustedes palpan su horquilla? y a los costados ¿qué palpan? clavículas palpan el extremo el extremo medial de la clavícula ¿sí o no? el extremo medial de la... están palpando la articulación externo clavicular y es esto aquí está justo a los lados de la horquilla aquí hay dos carillas para la clavícula aquí se articula la clavícula acá se forma la articulación externo clavicular ¿estamos de acuerdo? bien y debajo de la articulación para las clavículas debajo acá mira articulación para las clavículas debajo acá justo 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 a los lados de la porción más ancha del manubrio y de todo el esternón justo en la porción más ancha de todo el esternón acá ¿quién se articula? ¿esta es carilla para quién? ¿para quién? primera costilla primera costilla primera costilla y una costilla se pega al esternón todas se acercan pero aquí la voz y la voz primera costilla arco costal también está perfecto ¿estamos de acuerdo? acá se articula el primer arco costal o acá se articula el primer cartílago costal acá justo debajo de la carilla para la carilla para el primer cartílago o primer arco costal en la parte más ancha del manubrio y por supuesto todo el esternón ¿quedó claro? entonces ¿qué arco costal se articula en la porción más ancha del esternón? ya está y luego abajo abajo voy a ver el manubrio también tiene una hemicaría que junto con otra hemicaría entre los dos acá se va a articular el segundo arco costal el segundo cartílago el segundo cartílago se articula entre manubrio y cuerpo entonces por eso que el manubrio tiene hemicaría hemicaría para el segundo arco costal y el cuerpo también del grado trémito ¿me voy a entender? bien y por último el manubrio tiene un borde inferior tiene un borde inferior que se articula con el cuerpo con el meso esternón ¿y cómo se llama esta articulación? no la articulación se llama articulación manubrio external articulación manubrio external ¿sí? ¿se entiende? y si tú lo ves del perfil bueno, nos lo han pegado un poco raro pero generalmente entre manubrio y cuerpo hay un ángulo visto de atrás un ángulo visto de atrás y ese ángulo se llama ángulo external o ángulo de Lewis ángulo external o ángulo de Lewis Lowis L-O-U-I-I latina y no es Y y y latina S Lowis el ángulo de Lewis estamos de acuerdo este ángulo de Lewis es sumamente importante la mayor cantidad de tomografía que se toma en todas las horas son precisamente el cendimento ¿verdad? señas la articulación manubrio external por detrás el ángulo de Lewis o ángulo external ¿quedó claro? ¿no? y ahora sí lo que tú decías ese ángulo de Lewis ¿está a la altura de qué vértebra? T4 T4 la orquilla T2 el ángulo de Lewis T4 ¿pero qué parte de T4? siendo específico externo el ángulo de Lewis está a nivel del borde inferior está a nivel del borde inferior de T4 de tal manera que la vértebra T4 o sea el ángulo de Lewis cae así si esta fuera una vértebra T4 el ángulo de Lewis cae así en el borde inferior de T4 de tal manera que la vértebra está por arriba del ángulo de Lewis no está así ni en el medio la vértebra T4 queda por encima del ángulo de T4 ¿me entienden la idea? es un detalle que no hayan olvidado ya está eso es Manu eso es Manu ¿estamos de acuerdo? bien el otro el cuerpo el sinónico del cuerpo del esternón el cuerpo del esternón el cuerpo del esternón es la posición más larga es la posición más larga bien este meso esternón o cuerpo del esternón tiene yo no sé por qué han pintado tan feo acá ¿qué se han hecho acá? la verdad que no tiene ningún sentido lo que han hecho ni el más mínimo sentido tiene lo que han hecho mira miren ustedes si te falta vista esto que tiene un corto de vista un soleno miren ¿ven acá? sí ¿ven eso o no? sí ¿ven esa línea? sí ahí está acá hay una línea acá hay otra línea ya lo tengo sí ¿estamos claros? sí y otra línea estaría así ¿estamos de acuerdo? sí ¿qué significa? ¿qué son estas líneas? en el muestro esternón en el cuerpo esternón vas a encontrar de tres hasta cuatro líneas que se ven mejor por delante ¿qué son? son las líneas de fusión son las líneas de fusión de las esternébras las partes esternébras las partes del cuerpo se llaman esternébras el cuerpo del esternón está formado por cuatro o cinco esternébras menos tres o cuatro esternébras ¿estamos de acuerdo? cuando una persona es un niño el cuerpo del esternón no está entero tiene partes cartilagilosas entonces las porciones óseas se llaman esternébras y son así líneas son miren esa cosa me chocamos pero son líneas así como una zeta ¿estamos de acuerdo? tenemos lo mismo tenemos lo mismo entonces esternébras tres a cuatro esternébras entonces hay líneas líneas de fusión de la piel ¿quedó claro? ¿entendió? es lo primero que uno dice ¿qué más? esta parte es interesantísima qué chévere que nos haya tocado un esternón así mira ¿qué es esto? ¿qué es eso? ¿qué ha pasado ahí? cuéntenme una bala osificación no, una bala osificación incompleta osificación miren el tercio inferior del cuerpo el tercio inferior del cuerpo suele presentar no sé en qué porcentaje suele presentar este osificación incompleta normalmente en una persona esto no es hueco así sino que tiene cartila tiene cartila tiene cartila entonces este tercio inferior se me vuelve se me conviene un tercio peligroso para hacer una punción y extraer medula ósea roja ya te dije ya te dije cuando tú tienes una función para extraer medula ósea roja en esternón ¿la vas a hacer en manubrio? no porque es muy grueso la tienes que hacer en el cuerpo pero ¿qué parte del cuerpo? se hace en la mitad superior del cuerpo en la mitad superior del cuerpo del esternón ahí no le hacemos la punción ¿estamos de acuerdo? no lo hacemos en la mitad ó en el tercio inferior por el alto riesgo de perforar el esternón porque hay un cartila si perforas ¿cuáles son las estructuras que están detrás? Pregunta ¿ya he llevado mediastino un día? mira y no me estoy ahí no me estoy ahí no me estoy entonces pregunta en el mediastino anterior ¿cuál sería la primera estructura que uno lesiona si perfora la estructura? los sacos crumales los sacos crumales y produce su neumotor una insuficiencia respiratoria severa ahí en ese momento estamos de acuerdo y por eso no se saca se hace en la mitad superior del cuerpo ¿me han entendido? no lo olviden ¿ya autores? muy bien ¿qué más? ¿qué más vemos? miren el cuerpo del esternón es más estrecho es más elevado arriba más ancho abajo ¿verdad? ¿a qué nivel es más ancho el cuerpo del esternón? a nivel del quinto cartílago costal a nivel del quinto cartílago costal es ahí donde alcanza su mayor diámetro 3 el cuerpo del esternón a nivel del quinto cartílago costal ¿quedó claro? miren y ahora miren ¿quiénes se articulan acá en los costados? el cuerpo del esternón ya les dije que entre manubrio y cuerpo se articula el segundo cartílago en mitad mitad con manubrio y cuerpo luego en el cuerpo se articulan exclusivamente del tercero al sexto mira miren carilla para el tercer cartílago cuarto quinto sexto ¿estamos de acuerdo? ahí está sexto ¿estamos de acuerdo? entonces carilla para el tercero cuarto quinto sexto cartílago esos cartílago se articulan exclusivamente con el cuerpo del esternón tercero cuarto quinto sexto el séptimo cartílago se articula entre cuerpo y cifón por lo tanto acá hay el índice el índice el índice ¿mejor entender? es decir el segundo cartílago se articula entre manubrio y cuerpo segundo y el séptimo entre el cuerpo y cifón y el séptimo cartílago es el último cartílago que se articula con el esternón los demás cartílagos no se articulan con el esternón ¿quedó claro? sí ¿se entiende? nada más acá está el tercero cuarto quinto sexto y el séptimo cliente entre el cuerpo y el cifón ¿se acuerdan? fácil nada más y las cifón una preguntita ¿a qué las se osifica el esternón? más o menos hasta los grados de 18 a 22 años hasta 25 años pongamos 18 hasta 25 años se osifica el esternón sin embargo la última porción de osificarse es las cifón las cifón se pueden osificar hasta los 40 años es cartílagos ¿correcto? bien las cifoides pueden tener diferentes formas ¿no? bueno acá me metí el esternón ¿estamos claros? ¿ya? y una pregunta ¿la cifón está a la altura de qué vértice? está generalmente entre T9 y T10 pero su vértice, su extremo inferior está entre T9 y T10 T9 y T10 ¿correcto? y acá hay una articulación la articulación la articulación sifo-external que está a nivel de T9 ¿correcto? bien nada más no sé qué falta no sé qué falta no el charpi ¿quedó claro? ya está dominando el esternón entonces no sé qué me falta el esternón tórax en conjunto ¿qué forma tiene? tórax en conjunto forma de un cono truncado ¿no? un cono al cual ya han cortado la punta y tiene una base inferior ¿verdad? ¿se entiende? forma de un cono trunco pero no es un cono así regular si uno lo ve de arriba ¿qué diámetro predomina? en el tórax ¿qué diámetro predomina? ¿el ancho o el antero posterior? el ancho el ancho pero mira el diámetro transverso ¿estamos de acuerdo? eso es lo que no debe soplar tenemos es un tórax entonces aplanado en el sentido antero posterior y más ensanchado en el sentido lateral ¿correcto? trunco arriba base abajo ¿está claro? bien tiene dos orificios está formado pues por 24 arcos costales 24 arcos costales y 11 espacios intercostales a cada lado ¿se entiende? cada espacio intercostal está debajo de su respectiva costilla es decir esto no es un espacio intercostal eso es entre clavículo y primera costilla eso se llama espacio clavicular pero no el primer espacio intercostal está debajo de la primera costilla el segundo debajo de la segunda costilla es decir el espacio intercostal está debajo de su respectiva costilla de tal manera que tenemos 11 espacios intercostales debajo de la última costilla por supuesto no hay un espacio intercostal ¿quedó claro? bien otra característica tiene dos orificios el tórax tiene un orificio torácico superior y un orificio torácico inferior el orificio torácico superior ¿cómo se llama? cérvico torácico el orificio cérvico torácico muy bien ¿cuáles son sus límites? el manubrio el manubrio las primeras costillas y la vertebra a ver atrás ¿cuáles son los límites del orificio cérvico torácico? la primera a ver borde superior borde superior de T1 atrás el límite borde superior de la vértebra T1 luego a los costados el primer arco costal la costilla con su cartilla el primer arco costal ¿correcto? y por último adelante la horquilla del esternudo o escotadura chuta o escotadura supraesternudo ¿quedó claro? esos son los límites del orificio cérvico torácico atrás el borde superior de T1 a los costados el primer arco costal y adelante la horquilla del esternón la escotadura yugular ¿tú sabes que la horquilla del esternón está a la altura de qué verde b? T2 eso significa entonces que el borde anterior y el borde posterior de este orificio no están a la misma altura atrás atrás es el borde superior del T1 y adelante la horquilla que está a nivel de T2 significa entonces que el orificio cérvico torácico está así está así mira hacia arriba y hacia adelante el extremo anterior es más bajo y mira el orificio mira hacia arriba y hacia adelante ¿correcto? ¿cuáles son las medidas del orificio cérvico torácico? ¿cérvico torácico? ¿cérvico torácico? ¿cérvico? ¿cérvico torácico? y el diámetro transversal va de 10 a 12 centímetros el diámetro transversal son casi medidas estándar ¿correcto? ¿cuál es el examen de imágenes que más frecuentemente se toma para ver torácico? ¿cérvico torácico? ¿cérvico torácico? ¿cérvico torácico? ¿cérvico torácico? la radiografía simple toda la vida la radiografía es como un plato de torácico lo que tiene que dominar ¿verdad? sí pero después de la radiografía simple el examen que se puede que se ve que muestra cortes de torácico para ver los órganos es la tomografía la tomografía que se ha computarizado tomografía de torácico según se le sale más frecuente entonces siempre vas a cortes horizontales y tienes que ver los diámetros ¿estamos de acuerdo? bien, entonces en el orificio médico torácico diámetro anterior posterior 5 a 8 diámetro universal de 10 a 12 ¿quedó claro? el otro orificio es este ¿cómo se llama este orificio? torácico inferior tóraco abdominal tóraco abdominal tóraco abdominal ¿correcto? o evidentemente más grande porque el tóraco no es así es así ¿correcto? bien, entonces esto es el orificio ¿cuáles son los límites del orificio torácico abdominal? atrás borde inferior de T2 borde inferior de T2 borde inferior acá hay borde superior de T1 acá hay borde inferior de T2 ojo con lo que estoy diciendo borde inferior de T2 luego que sigue decimosegundo arco costal atrás decimosegundo arco costal ¿verdad? la costilla mazucartiana número 12 luego rebordes subcostales este de acá este de acá rebordes subcostales tanto en el derecho como en el derecho como en el derecho ¿qué entienden por rebordes subcostales? los cartílagos 7 cartílagos costales ¿correcto? rebordes subcostales muy bien y finalmente aquí arriba adelante la apófisis sifoides la apófisis sifoides ¿me han entendido? la apófisis esos son los límites del orificio dórago atrás borde inferior de T12 luego atrás siguen los últimos arco costales luego remordes subcostales formados por los cartílagos costales 7 al 10 a cada lado y finalmente la apófisis sifoides la sifoides ¿está a la altura de qué? de 9 a 10 de 9 a 10 de 9 a 10 puede llegar hasta T10 eso significa entonces que acá al revés del orificio de arriba aquí el extremo anterior es más alto que el extremo posterior aquí arriba al revés el extremo anterior es ya más bajo aquí el extremo anterior es más alto más arriba ¿me dejo entender? ¿me dejo entender? este nivel de 9 a 10 en cambio atrás este 2 por lo tanto este orificio mira así el extremo anterior está más arriba por lo tanto el orificio mira hacia abajo y hacia adelante ¿se entiende la idea? el orificio toda la comunidad mira hacia abajo y hacia adelante el orificio semicotorácico mira hacia arriba y hacia adelante están así los dos orificios ¿me dejo entender? están así ¿está claro? muy bien logrados y además lo que tú preguntabas en este orificio acá entre los dos rebordes subcostales se determina un ángulo ¿cómo se le llama este ángulo? ángulo subcostal o ángulo infraesternal tiene un nombre propio que lo usan los libros de semiología en el ángulo de charpi 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 c-h-a-r-p-y charpi 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 así como suena charpi con y con y con y con y c-h-a-r-p-y charpi ¿quién lo forma? los dos rebordes subcostales salió 15% con la articulación con la articulación cifo-external en el centro los dos rebordes subcostales ángulo de charpi su nombre genérico es ángulo subcostal o ángulo infraesternal y tiene un valor estándar que deberían conocer ese ángulo en poblaciones de estas partes del planeta en estas latitudes este ángulo mide entre 70 a 110 grados entre 70 a 110 grados ese es el rango digamos actual que uno encuentra hay libros europeos como el Rubier que menciona que este ángulo mide entre 70 y 75 grados le da un valor más angosto pero eso es para el prototipo pues del europeo es distinto hay libros que han hecho estudios acá por eso lo digo en estas partes del planeta y donde este ángulo de charpi mide entre 70 y 110 grados es parte de nuestra antropología ¿estamos de acuerdo? bien cuando un individuo tiene este ángulo entre 70 y 110 grados le decimos individuo normosómico normosómico ¿qué significa eso? es el tipo constitucional es su constitución ¿mejor entender? su constitución es como se le ve usted cuando empiece el próximo año examinar un paciente es lo primero que tienen que describir su constitución sus características es lo primero que tienen que aprender a describir un médico de arranque ya lo mire pies a cabeza al paciente y tiene que aprender a describir todo lo que ves es un individuo de constitución normosómica el ángulo mide entre 70 y 110 grados ¿mejor entender? si este ángulo mide menos de 70 grados estamos hablando de una persona pues de toras angosto por ejemplo los chinos 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 chino oriental nivel asiático chino pero flaquito ¿saben esto? tienen toras angosto delgado abdomen plano ¿no? ¿correcto? o también pues europeos como tienen alemanes espigados altos flacos de toras angosto de abdomen aplanado esos el ángulo mide menos de 70 grados ¿cómo se dice eso? leptosómica leptosómica ¿qué es eso? el tipo constitucional no significa que sea anormal no, no es nada simplemente su tipo constitucional es de constitución leptosómica ¿se entiende? ¿está claro? entonces es de constitución leptosómica es constitución física así es ¿no es cierto? tiene esa constitución y por último el más frecuente en nuestro medio el más común que vemos en nuestro medio son los individuos de ángulo amplio de ángulo de más de 110 grados mayor a 110 grados el típico individuo bajito de toras angosto y barrigón es total la falsa al cerebro son todos son todos el más frecuente lo van a ver a montones acá ¿cómo se llama ese tipo constitucional? pícnico con C pícnico ese es el más frecuente ¿no? el típico actual el chapito el barrio el gordito el barrigoncito el muchacho ¿cómo es pasado? ese es el más característico ¿estamos de acuerdo? por si acaso es pícnico con C no es pícnico con C es pícnico con C ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? yo hago la aclaración por si acaso ¿ya? es importante que sepan los detalles porque es como uno observa a la persona ese famoso ángulo de charting ¿qué determina el ángulo de charting? determina el tipo constitucional la constitución de la persona no es que uno sea normal no simplemente así es es la constitución así es ¿estamos de acuerdo? 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 ¿ya? ¿está claro? perfecto ya sabes ahora algunos diámetros que deben conocer por ejemplo en el tórax los diámetros verticales el diámetro vertical anterior ¿está bien? sí diámetro vertical o sea la altura del esterrón ¿cuánto es? 15 a 18 centímetros la altura es es el diámetro vertical anterior 15 a 18 centímetros el diámetro vertical posterior o sea la altura de la columna torácica de las vértebras torácicas más sus discos 28 a 30 centímetros 28 a 30 centímetros ¿estamos de acuerdo? yo me imagino que les hagan 100 metros imagino ¿estamos de acuerdo? los orificios a ver el orificio cérvico torácico ¿cuáles serán sus medidas? 5 a 8 álcero posterior 5 a 8 centímetros transversal 10 a 2 y el orificio de la 2 aprovecho acá para decirme 2 el orificio toda la condominial el orificio de abajo sus medidas ante los posteriores